Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Queridos amigos y amigas, el día de hoy les voy a estar mostrando lo que viene adentro de la bolsita de Ipsy del mes de julio. Así que si estás interesado en saber qué hay dentro de la bolsita de este mes, quédate viendo. Y bueno queridos y queridas amigas, lo primero que vamos a hacer obviamente es el unboxing. Vamos a sacar nuestra bolsita de Ipsy del mes de julio de esta envoltura donde viene, siempre viene el mismo color, así como un fuchsia, rosado, hot pink. Bueno lo primero que vemos es la información, aquí dice que el Ipsy Hot Summer y The Heat It's On, trae alguna información de productos, algunos tips y trucos. Y bueno, alguna información, como ya les dije, la página web de Ipsy y la bolsita de este mes es así, con efecto tornasol. Me parece súper cute. Y bueno, así es como viene. Bueno amigos, el primer producto que voy a sacar de la bolsita es esta brochita pequeña en forma de ángulo de la marca Luxie, es en colorcito rosado. Y como ven, la brochita es en dos tonos, estilo hombre. Sí, Luxie, el número es 215, aquí como pueden ver dice Small Angle, o sea es un ángulo pequeño. Y aquí está la página web de esta compañía por si alguna está interesada en comprar este producto. El siguiente producto que les voy a enseñar es Organic Surge, dice que es para cuidado diario y ayuda, es un gel que ayuda a revitalizar, revitalizar los ojos. Se puede usar tanto de día como de noche. Y bueno, sí, este es el otro producto que vino en la bolsita de este mes de julio. El siguiente producto que sacamos de la bolsita del mes de julio es este rímel o masquera, dice que es en color negro. Y de la marca Model Co, o Model Co, es un Power Lash y bueno, ella trae sus ingredientes e información. Y sí, muy bonito, me parece. Y bueno, el siguiente producto que vino en la bolsita fue este mini highlighter de la marca 3 de aquí. O 3 de Kik, no sé, espero estar diciéndolo bien, viene así en este colorcito tipo dorado, aperladito, muy bonito, práctico. Se puede girar en la parte de abajo para sacar más producto, así tipo labial. Y sí, me parece muy, pero muy cute este highlighter, muy bonito. Y por último, pero no menos importante, en la cajita vino de la marca Divine. Vino esta sombra mate, sombra para ojos, Matte Timothy, sí, me parece muy cute, es súper pequeñito el sample, pero bueno, para ir probando no está nada mal, ¿verdad? Es un colorcito como rojo vino achocolatado y sí, muy interesante. Ahorita les voy a estar haciendo un swatch, no es tan pigmentado el color, lo que me parece perfecto porque a mí la verdad me gustan mucho los maquillajes, muy recargados. Es como para hacerle la sombrita al ojo en la esquina del ojo, ¿verdad? Para darle profundidad. Así que bueno, aquí les dejo las imágenes. Y bueno, mis queridos y queridas amigas de YouTube, esto es lo que trajo la bolsita de Ipsy del mes de julio, representando lo que es el verano. Espero que haya sido de su total agrado, mis queridos y queridas amigas. Si es así, por favor no olviden regalarme ese cariñoso like para poder llegar a más personas. Y más adelante en otros videos estaré haciendo review de otros productos que han visto en mi canal y de los productos que vieron el día de hoy. No olviden suscribirse. Los quiero mucho, les mando un beso enorme y espero que tengan un hermoso día. Bye bye. Chau.